Deportes A casi 10 años de haber iniciado con diversas complicaciones su carrera deportiva en el boxeo, la abogada oaxaqueña María Goretti Ramírez Sánchez peleará por un título nacional en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, esto dentro de la categoría Mosca de 51 kilogramos. La pelea será transmitida vía internet y su confrontación entrará al aire casi a las 9 de la noche. Lo anterior fue informado por la boxeadora en conferencia de prensa. Es el sábado 23 de junio, pelea por campeonato nacional Mosca contra Sonia Osorio en el Salón Villa Flamingos en la delegación Benito Juárez. En más información, los titanes arrasaron en la semifinal de béisbol infantil de la Liga Montalbán, al vencer en dos juegos a su rival y avanzar así a la gran final de la categoría 11-12 años. Los titanes jugarán el sábado y domingo en la Academia Alfredo Harbelú contra la Salle. El shortstop y catcher de titanes, Hugo Martínez Toral, habló de lo bueno de titanes como equipo. Tenemos actitud, juego en equipo, nos apoyamos, tenemos así como que siempre estamos ahí jugando, comimos mucho. Es la información deportiva, le recuerdo mi nombre es Gerardo Vale y tenemos una cita el día de mañana en el noticiero matutino. Deportes